Bueno, voy con dos chicas Cuando digas esconderse, se esconden, ¿ok? Voy a gritar esconden, escóndense y se esconden, ¿ok? Listo, perfecto, muchas gracias ¡Escóndense! Pues, cinco minutos más tarde, pero sí se esconden No quiero pasar problema aquí con ustedes Yo no soy experto en doors, pero bueno Me cargaba el maldito celular de la NASA Los de la NASA Van pa' tu casa Acá Ojito Está el fantasma de los ojos Tienen que entrar mirando hacia abajo, hacia abajo No te entendí ni verga, no es inglés Allá abajo, allá abajo, allá abajo, allá abajo Andan por aquí No, mentira, no está, no está, no está Viene Ahí, quédense en los armarios, muchachas Quédense en los armarios, muchachos Háganme caso, Belén No me hiciste caso, Belén La Belén no me hizo caso Perdón Mataron, mataron a un inocente Hola Mira, Belén, préstame atención Cuando estas luces Estas luces que tú estás viendo aquí Parpadean Quiere decir que debes estar cerca de un De un ¿Cómo es que se llama? De un armario No te entendí ni verga No es inglés Concha de tu madre Y no me quise acercar Porque ¿Por qué si no me acerco? No, 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 Belén Es que hay Hay diferentes tipos de fantasmas Hay un fantasma que no tienes que mirarlo Hay otro fantasma que tienes que Mirarlo Y así Hay otro fantasma que tienes que esconderte Hay diferentes tipos de fantasmas Ahí, mira, las luces apagaron Y yo tengo que automáticamente buscar un Lucy, busca un El estante Ahí Ese 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 fantasma ¿Qué pasa? Tienen que esconderse Ya, Lucy Sale Dios mío, señor 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 Estoy loco Estoy loco Unos minutos más tarde Bien, bien Muy bien, muchachos Muy bien Digamos así, bro Cinco minutos más tarde No La noe se murió, güey Vamos, Lucy No La noe Esa Oh Oh my god Hola, Cheira ¿Cómo estás? Bienvenida Chale, me humilló Lucy No, Lucy ¿Qué hace Lucy? No Sácale clip A eso Borbo ¿Y la ve el hembro? Se murió ¿Velente ¿Moriste? ¿Moriste? Lucy ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿En qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!